Montiel, un partido donde llegaron al octavo episodio perdiendo por diferencia de dos, no bajaron la guardia y con este rally se ponen cerca del título. Así es, o sea, de eso se trata, de eso se trata el baseball, jugar con todas las ganas, nunca bajar la guardia, siempre ser positivo y este es el equipo que cuando uno está jugando en los últimos ines, el bóder muestra su gara y la verdad contento con estos resultados, los muchachos hicieron el trabajo y obtuvimos la segunda victoria. Ahora estaba duro Pedro Torres, fue hasta en el octavo episodio que lo empezaron a descifrar, lo estaba dominando el zurdo. La verdad es que él supo que vamos a picharnos, hizo buenos lanzamientos y méritos para él, pero después reaccionamos y ahí está el resultado, le pegamos, le pegamos al relevo de ellos y eso es lo importante porque el equipo cada uno aportó su granito y ahí estamos, ya estamos 2-0 en la serie. Ahora, lo importante es este segundo triunfo porque el golpe anímico que le dan a los tantos es bastante fuerte, ahora ellos tienen que remar contra la corriente para buscar el título. Así es, así es, ya son 2-0 abajo y la verdad es que nosotros no vamos a darle tregua, vamos a seguir jugando así como estamos jugando, fuerte, agresivo, vamos por el tercer juego, el día viernes yo primero estemos saludables todos y vamos a buscar cómo rematarlo. Fuiste parte importante en este octavo episodio, ¿cómo asumiste ese turno? No, era el inning, porque ya un noveno inning, venir perdiendo por diferencia de 2 iba a ser muy difícil. Sí, no, la verdad es que yo llegué a este positivo ahí, yo dije, William abrió con hit, dije, tengo que seguirlo, tengo que ayudarle al equipo, llegué con esa mente positiva y ahí está, después que pegué el hit, los muchachos hicieron el trabajo, todo el mundo llegó agresivo a batear y ahí está el resultado. Le estás batiando bien a los zurdos, vos manifestaste antes de la serie que te iba bien con los zurdos y le estás batiando. Así es, gracias a Dios yo siempre he hecho el ajuste contra los picheos zurdos, la verdad que es lo que estoy haciendo ahora, nos sirvió los juegos de preparación contra la selección, le batiamos a los picheres zurdos de ellos y la verdad que eso está ayudando bastante ahorita en la final. Dijiste que sigan por barrida y ahora más que nunca lo confirmas. Es como te digo, siempre soy positivo y vamos por barrida, ya tenemos 2 y vamos por el tercero el día viernes. Gracias.